El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Charro de Jalisco vs. Sultanes de Monterrey que corresponde a este juego número 3 de la serie de la Reina 2024 Cabe destacar que en el juego número 2 el equipo de los Sultanes venció 3 carreras por 1 a los Charro de Jalisco y con esto la serie se pone patada 1 por 1 Así que este tercer partido será transmitido en México a partir de las 8 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también en el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Claro Sport como también a través de Pluto TV por ITV Deportes y también lo podrán ver en televisión abierta por ESPN4, TVC Deportes, Fox Sport, Canal 6, High Sport y también lo podrán ver en la plataforma de streaming de Star Plus Así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Hasta luego, chao Gracias por ver el video